Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me espera el nuevo león Ahora estoy preso, sentenciado de por vida Y mi salida será con rumbo al panteón Por el dinero que siempre es indispensable Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo No me arrepiento de todo lo que me pasa Con la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultara en tierra de nuevo león Monterrey lindo quiero enviarte este suspiro Y es mi delirio que en tu suelo siempre estoy Le pido al cielo a mi tierra volver con vida Y me destina con la música hasta el panteón